...científica, tecnológica y deportiva. Considerando que José Miguel Cabrera Torres, es un destacado béisbolista profesional venezolano, nacido en la ciudad de Maracay, Estado de Aragua, que desde el año 2003 juega en la Major League Baseball, en la que desde el mismo día de su estreno con la divisa Marlins de Florida, juega en el cual conectó un home run de la victoria, ha complicado una serie de valiosas hazañas y compilado las mismas, lo que le da el significado triunfos y el establecimiento de nuevas marcas, algunas inéditas inclusive, tanto en la Liga Americana de los Estados Unidos, como en la Liga Venezolana con el equipo Tigres de Aragua. Considerando que Miguel Cabrera tiene en su haber récord, como ser el tercer pelotero más joven en llegar a las 500 carreras impulsadas, y que entró además en la historia al convertirse en el tercer jugador más joven en llegar a las 100 impulsadas o más, en cuatro temporadas seguidas, a la par de nombres como Alex Rodríguez y Vladimir Guerrero, siendo también el cuarto jugador de las Grandes Ligas en conectar 50 dobles y 25 morrones en una campaña antes de cumplir los 24 años de edad, entre otros innumerables logros como haber sido seleccionado para el juego de las estrellas de la Grandes Ligas del Béisbol en los años 2004, 2005, 2006 y 2007, participando también en el Home Run Derby del año 2006. Considerando que este año, 2012, José Miguel Cabrera Torres ha alcanzado la hazaña de convertirse en el primer bateador triple y coronado desde 1967 en las Grandes Ligas, obteniendo además el premio como un jugador más valioso que otorga la Asociación de Cronistas del Béisbol de Grandes Ligas, siendo así el primer criollo en recibir esta distinción en la historia de las Grandes Ligas. Decreta, artículo primero, confiérase en la condecoración orden Lago de Maracaibo en su primera clase al Grande Liga Venezolano José Miguel Cabrera Torres por su extraordinario desempeño en el béisbol profesional de las Grandes Ligas. Regístrese, comuníquese, publiquese, doctor Pablo Pérez Álvarez, gobernador. De inmediato, el ciudadano gobernador del estado Zulia, doctor Pablo Pérez Álvarez, impone la condecoración orden Lago de Maracaibo en su primera clase al Grande Liga Venezolano José Miguel Cabrera Torres. Parte de la actividad que se lleva a cabo con respecto a esta distinción de la orden Lago de Maracaibo. Estamos viviendo en tu labor dentro y fuera del terreno y que ha llevado fuera de las fronteras de Venezuela el nombre de nuestro país muy en alto. Felicitaciones, no solamente son tus logros en el año 2012, sino los logros que han tenido en todos tus años en el béisbol, tanto en Venezuela como en las Grandes Ligas. Felicidad y espero que lo lleve con mucho orgullo. Como lo tenemos hasta aquí. Palabras para entregar esta orden Lago de Maracaibo a José Miguel Cabrera. Dentro de los hermosos homenajes en el que tengo, la mayoría de las escuelas de la mejor que fueron invitadas, tanto de las pequeñas Ligas de la Liga, Ligas de la mejor que no, de todo el estado Zulia. Y aquí presente dentro de esta distinción que se entrega a Miguel Cabrera. Dentro también de toda la representación que se le puede brindar a Venezuela en el exterior, pues aquí Miguel Cabrera es la máxima expresión de los deportistas en estos momentos para Venezuela, para Latinoamérica, con esa triple corona. El jugador más valioso de la Liga American en este año 2012. El primer venezolano en ser más valioso del béisbol de las Grandes Ligas. Recordemos que en 1959 Luis Aparicio tomé la segunda posición de la distinción para el jugador más valioso. Nelly Fox, compañero de equipo de las Ligas Blancas de Chicago, le quitó esa distinción al gran Luis Aparicio, al inmortal de Venezuela, que hoy igualmente hicieron la red de prensa para la entrega de este premio en honor al mejor pelotero de las Grandes Ligas por parte de los venezolanos. Y también en esa oportunidad, ya vale, vamos a comentar con quién compitió en ese momento Luis Aparicio Montiel. Nada más y nada menos que Rocky Colabino, que conectó 42 cuadrangular y remolteó 111 carreras. Harman Killebrew, uno de los martilladores dentro de lo que se refiere al béisbol de las Grandes Ligas, el gran Mickey Mantle y Jockey Perra. Nada más y nada menos que fueron las competencias que tuvo tanto Nelly Fox en primer lugar y en la segunda posición Luis Aparicio. Por eso que Luis Aparicio es tan grande. Luis Aparicio es ficha importante y ficha determinante a la hora de hablar del béisbol de Venezuela en las Grandes Ligas. Así como lo hizo Chico Carrasquero, lo hizo también el Patón en 1929, cuando debutó con los senadores de Washington. Pero aquí, dentro del presente, en el año 2012, Miguel Carrera tiene la palabra que se le da para decir que es la máxima expresión del béisbol de Venezuela. En total, 14 latinoamericanos han ganado en lo que se refiere a personajes pelo 19, así en las ocasiones que Latinoamérica se ha llevado el más valioso. Destacan Ales Rodríguez en 2003, 2005 y 2007 con el más valioso, al igual que a ver el fútbol en 2005, 2008 y 2009. Y quien nos ha tenido dentro de dos oportunidades fue Juan Igoro González Aker, que también se hizo famoso por ser esposo de la cantante Olga Tayón y uno de los grandes peloteros que tuvo los Rangers de Texas, compartiendo también con Andrés Galarraga dentro de la historia de los Rangers de Texas. También es determinante comentar que en 1911 fue la primera distinción para dos jugadores más valiosos en el caso de Ty Cobb con el equipo de los Tigres de Detroit. Esa oportunidad batió 420, nada más y nada menos que Ty Cobb y Frank Schulte en la representación de los cachorros de Chicago. En ese año, conectó para 300 y también tuvo una gran actuación con ese conjunto. Dentro de los títulos de bateos, hay que recordarles que son cuatro de manera consecutiva a la que tiene un latinoamericano en esa oportunidad. Hacemos la votación de esto porque Cabrera lleva dos, en el año consecutivo, 2011 y 2012, y Roscar 1 de los 72, 73, 74, 75 con el equipo de los Mejizos de Minnesota. Se le ha sido rimiendo homenajes a José Miguel Cabrera dentro de esta entrega y esta actividad que se realiza en el Día Bermúdez. Bueno, Cabrera va a pasar a parte del podio y comentó que se sentía presidente y fue una banda que le tomó el gobernador del estado.